Se viene la famosa reestructuración de la Asamblea Nacional. Cualquier decisión. Necesitamos votos, 70 votos. Y por eso los ofrecidos... No, yo no soy ofrecido, soy básicamente orgánico dentro del bloque. Hay otros que sin problema dicen clarito el puestito que quieren. Sí, me quiero quedar en educación. Bueno, estoy de presa y encargada. Bueno, estábamos allí peleando nosotros a ver qué es lo que sucede con la vicepresidencia de la Asamblea. Mientras que otros más tímidos esperan a que los mocionen. ¿Qué es lo que quiere? Vicepresidencia, presidencia de comisión... Bueno, me han dicho de todo, pero todavía no está nada definido. Vicepresidencia de la Asamblea. Ah, no, depende del bloque. Que se viene la presidencia de la comisión de fiscalización. Ya usted viene otra vez con otro chile. Todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Lo cierto es que los cambios vienen y por eso... ¡Luke se ha cambiado! Hasta el look, hasta el look. Es decir, que se cambia de look y se cambia de comisión. Todo, casa nueva, vida nueva. ¿Le gustaría dejar la comisión de fiscalización para ir a esa salud? Sí, la comisión de fiscalización creo que ha sido una escuela interesantísima. ¿Ya le gusta el pelo rubio? De todo ha pasado. No, en realidad siempre me estoy cambiando de look. Usted es que no se fija y nos deja votados aquí. Me gusta el rubio, le queda bien. Rubio peligroso. Gracias. No, 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 nada de peligroso. Sanita, ni manejo, vea. Mientras tanto llegan con sus ofrecimientos para captar votitos. Pues yo soy de Quevedo, así que voy a traer un rico chalafán de mi ciudad. Bueno, nosotros lo único que podemos ofrecer es un seco de gallina. Habrá que ver si con eso consiguen los votitos. Falta la decisión de adentro. No hay votitos para el resto. Aleba, Alan, el corto.